de la pandemia. Reflexiones en torno a la mediación y a la resolución de conflictos que nos deja el día de hoy el doctor Emiliano Magallanes. Así que el día de mañana por cuestión de tiempo puede marcar al 30305307 lo vamos a apuntar y el día de mañana al finalizar revista Jalisco le decimos quién se lo lleva a casa. Le damos la bienvenida esta mañana a la Feria del Cartón y el Juguete. ¿Quién nos va a platicar precisamente de este evento que de manera acostumbrada se instala en estas fechas? Marcelino González, quien es director de Tianguis y Comercio en Espacios Públicos, Espacios Abiertos de Guadalajara. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Hubo retrasos este año o qué pasó con los comerciantes que ya querían instalarse? Tradicionalmente los comerciantes se empiezan a instalar desde uno o dos días antes al inicio de la feria. La feria es del 15 de octubre al 15 de noviembre, pero por una remodelación que hubo del Parque Morelos, una fuerte inversión que tuvo la administración pasada para recuperar muchos espacios públicos, muchos parques. El Parque Morelos fue uno de ellos y hoy la configuración que tenemos del parque es completamente diferente a la que habíamos tenido en años anteriores. Entonces, lo que se había platicado con los líderes de los comerciantes y con algunos comerciantes, era que nos dieran poquito tiempo para poder coordinarnos con bosques urbanos, que es la OPD que opera y administra el Parque Morelos, y poder delimitar los espacios donde se podían instalar, los accesos que teníamos que dejar libres y con eso ya poder empezar a instalar la feria. Me quedé con la idea de que había un cambio de reglamento en el mercado desde la administración anterior. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó administrado esto? Ellos se redujo el número de comerciantes, es el mismo, se permite la entrada o la llegada de comerciantes de otros estados. ¿Cómo ha sido el trato del ayuntamiento hacia ellos? Las indicaciones que tenemos es, y es como se ha estado trabajando, que se instalan los mismos comerciantes que han venido trabajando. Son alrededor de 150, 170 familias las que trabajan en la feria del cartón, y es la misma gente que nos está ayudando para organizarlos. Ellos saben quién se instala al lado de quién, en dónde están instalando, pero esa fue la situación. Viene gente tanto de Guadalajara, del municipio de Tonalá, de Zapopan, de Tlaquepaque, y viene gente también de fuera del estado. Viene gente de Tlaxcala, de Celaya, del Estado de México, de Michoacán, que ahí fue donde tuvimos esta falta de comunicación para que nos esperaran a que nosotros les asignáramos las, para que nosotros designáramos las zonas permitidas, donde se van a poder instalar. Pero ya está instalada en su totalidad la feria. Es la misma gente que estuvo, que ha estado trabajando, son las mismas familias las que han venido haciendo el trabajo de la feria. ¿Qué pasa con la seguridad también de quienes están ahí vendiendo todos los días? Y hablo del tema de la luz. Sí. ¿Hay modificaciones también este año? ¿Pusieron unas cajas de registros eléctricos? Sí, las cajas de registros las instala la dependencia de bosques urbanos, la OPD, que ellos son, como les comento, los que operan y administran este parque. Ellos tienen, han hecho un gran trabajo, las condiciones del parque están, es un parque, es completamente irreconocible como quedó el parque, y ellos, en este nuevo modelo de bosques urbanos, además de contar con la operatividad de los espacios públicos, cuentan también, sobre todo el parque Morelos cuenta con un módulo de seguridad del ayuntamiento, y los comerciantes también entre ellos se organizan. Y se quedan ahí vigilando. Y también contratan seguridad privada para que también les apoyen ahí, porque es gente que llega desde el 15 de octubre y se van hasta el 15 de noviembre, y prácticamente ahí están. De estos de la luz, ya no van a estar entonces estos cables, los famosos diablitos de donde se jalaba la corriente eléctrica. No, se dejaron instaladas unas tomas de corriente para que les instalaran, sí. Y también, en otra parte, en el tema de seguridad, pues de repente hacen unas gorditas, ¿no? Hay manejo de combustible, gas, ¿todavía lo va a haber? Sí, se está trabajando de la mano con diferentes dependencias, como lo es inspección y vigilancia, como lo es protección civil, la dependencia de tianguis y comercio en espacios abiertos, y juntos llevamos a cabo la revisión, desde la instalación de los espacios, la instalación del comercio, y sobre todo que ellos ya saben que tienen que llegar con ciertas acreditaciones para poderse instalar. Una es el manejo de alimentos, otra es una plática de protección civil, que es una acreditación para que puedan operar. ¿Obliga a la protección civil? ¿Estaba dando su tarjetón o algún documento? Es una constancia, sí, es una constancia. Decías del módulo de seguridad, muchos no acudían o acuden al parque Morelos precisamente por ese tema, o si lo hacen pueden ir más temprano. Veremos a los policías ahí haciendo sus rondines. Sí, de hecho ellos están ahí justamente en la calzada y la calle de San Diego, ahí es donde está el módulo y ahí hay vigilancia permanente. Además está la gente de bosques urbanos que son los inspectores de calidad, creo que que es el nombre que tienen, y están dando recorridos durante el parque. Se rehabilitó también los espacios, los juegos, los pasillos, los baños. Los baños son totalmente gratuitos y los baños están impecables. A ver, Marcelino, ¿qué le pides a la gente que va a ir a comprar sus juguetes, sus adornos para este Día de Muertos, para la Navidad, etcétera? Porque si ya hicieron, invirtieron, ¿cuánto fue la inversión para el parque Morelos? No tengo el dato de cuánto fue lo que se invirtió. Pero hay que cuidarlo. Pero hay que cuidarlo y es un tema que lo hemos venido platicando con los comerciantes. Ellos mismos lo reconocen, el parque no está igual que como estaba en años anteriores y desde un inicio felicitaron a la administración por cómo tenían el parque. Y yo lo que les comentaba era que para que el parque pueda estar así o que pueda estar mejor, pues necesitamos hacer las cosas bien. Ellos como comerciantes, la gente que vaya ahí como clientes o la gente que vaya a visitar la feria, tendrán que también cuidar las disposiciones de movilidad, de respetar los cajones de estacionamiento, de no obstruir rampas, de no obstruir cocheras y cuidar. O sea, el parque está muy bonito. ¿Cómo arreglaron los cajones de estacionamiento? Eso fue la dependencia de movilidad. ¿Qué asignó? Bueno, ya estaban asignados, pero es el programa de Aquí hay lugar, que es el que se maneja con la aplicación y ahí hay un gran número de cajones, por lo mismo para que la gente vaya y tenga el movimiento. Ah, pero solamente el virtual, solamente la estacionó de manera virtual. Sí, sino también ahí está la estación del macrobús y está también la del tren y eso, hay muchas formas de llegar. ¿Hay agentes de movilidad en la zona? ¿Por qué luego pasa que se estacionan en doble fila y se hace un caos? Sí, hay operativos. También tenemos comunicación con la dirección de movilidad para pedirle apoyo en estas situaciones y también lo comentamos, muchas veces los comerciantes a la hora de estar bajando la mercancía son los que están estorbando, son los que se quedan ahí, entonces también platicamos con ellos para que nos apoyen y podamos tener un control de la feria y que sea una feria ordenada, que sea limpia y que sea segura tanto para ellos como para la gente que va a visitar. La imagen es importante y uno quiere ver limpias las calles. Es cada comerciante que se tiene que encargar de su basura y si hay suficientes botes también para los que van a asistir a esta feria. Ellos se encargan de su basura y también como lo comentaba, la operatividad del parque ya no es la misma, ¿sí? Ya ahora entra, ahora que entró bosques urbanos, ellos son los que llevan mucho la pauta de muchas cosas, que antes para el tema del mantenimiento del parque era parques y jardines, para el tema de la basura de agresión público, eran muchas áreas las que entraban al parque y ahora son ellos los encargados y ellos son de toda la operatividad del parque. Híjole, pues vamos a ver lo mismo, estos juguetes de cartón, estos juguetes de madera. Los dulces, los dulces tradicionales, las calaveritas de azúcar, de chocolate y muchas cosas más y hacer una atenta invitación a toda la gente que nos está viendo, que visiten la feria, que se den una vuelta, que la gente que tenía muchos años que no iba al centro, que lo visite y que vean todo el trabajo que está haciendo desde la administración municipal para recuperar el centro y para seguir con estas tradiciones como es la feria del cartón. Vamos con un comentario, es de María del Refugio, qué lástima que el ayuntamiento haya gastado tanto en el parque Morelos y que no se haga nada para erradicar el tema de la prostitución. Sí, es un tema de bosques urbanos y directamente del ayuntamiento, a nosotros lo que nos toca es instalar la feria y que estén trabajando los comerciantes. De aquí a fin de año, ¿qué otros parques o zonas del centro van ustedes a intervenir para que sea precisamente seguro y tenga una manera agradable de ser visitado y gente como la que nos llama esta mañana pueda acudir con mayor Sí, es un tema como lo comento de otras dependencias, a nosotros lo que nos corresponde es emitir los permisos para que se puedan instalar, definir las áreas, trabajar como fue el caso en esta feria del cartón 2018, trabajar junto con bosques urbanos, que ellos son los que nos iban delimitando las áreas, nos pedían que cuidáramos los accesos, están instalados ahí puntos limpios, que es este programa para separar la basura y nos piden también que cuidemos, por la calle hay estaciones de mi bici, entonces lo que a nosotros nos corresponde es trabajar con los comerciantes, expedir los permisos, regularlos y coordinarlos para que se pueda llevar a cabo. ¿Cuántos parques más hay en el centro estarán así, con esa vigilancia, con esa atención, con esa modernidad, etcétera, aparte de Morelos? Eso le corresponde más bien a bosques urbanos, de nuestra parte viene también, ahí vamos a instalar una de las ferias navideñas, que es también lo que tradicionalmente se lleva a cabo, y de los parques que vayan a entrar dentro de la red de bosques urbanos, no tengo el dato porque no es de la dependencia de Tianguis y Comercio Espacio Abierto. Perfecto. Bueno, pues ahí está, para que visitemos nuestro centro. Sí, 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 sí. Sin duda nos daremos sorpresas. Está muy cambiado, se recuperó el bosque por completo, el parque, los baños que había sido un problema, están operando al 100% gratuitos, y que vayan, que compren, que se den una vuelta. Muchísimas gracias, Marcelino. Muchísimas gracias por la invitación. Que se comunicó esta mañana María del Refugio, nos pedía anotarla para esas funciones de cine, comentarle que son gratuitas, es ir directamente al Cineforo y checar la cartelera en la página del IEPC Jalisco. Llegamos al final, gracias. Así es, gracias, y el día de mañana en punto de la mañana nos esperamos en Revista Jalisco. Mayra Cabello. Hasta mañana, Trini, buen día para todos. Gracias.